Bueno mi gente, y seguimos aquí en Guarare, y es que los artesanos guarareños son una cosa que les digo berraco, porque he visto unas cosas hermosas, y nosotros siempre resaltamos a la décima panameña, y vamos a ver que nos trae Kendal aquí en el Torrente D. De aquí para allá, y de allá para acá hermano, con Kendal Arroyo, y nos vamos a esta hora en el gallino, Picao, Picao, Picao de Panamá, vamos a ver quién es quién, es un tira que se sabe, los grandes eventos de cantadera señoras y señores, de aquí para allá, con Kendal Arroyo, y por supuesto aquí está la del meneíto, María del Carmen Marín, de aquí para allá. Yo me voy, me voy, mañana y mañana, con mi ranchito y antes, que amanezca el día. Oh qué ambiente tan bonito, oh qué ambiente tan bonito, con el micrófono en mano, las gracias le doy a Tano igualmente que a Toñito. Los dos cantaron bonito de noche al amanecer, que cumple con su deber al compás de esta lira, en las tierras de Utira, las mujeres al poder. Yo respeto a las mujeres, bendita sean de mi Dios, porque canto y tengo voz, ellas nos brindan quereres, y si somos humanos seres, dándole gracias a Dios, improviso tengo voz, hay un pueblo que me mira, yo me encuentro aquí en Utira, porque el pueblo lo pidió. Dios al terminar de hacer, Dios al terminar de hacer, el mundo con tanto afán, de una costilla de Adán, creó la primera mujer. Entonces con su poder, Eva le puso por nombre, demostrando con renombre, que si así no hubiera sido, ella no hubiera nacido, si no existiéramos hombres. Somos quienes amamantar, somos quienes amamantar, somos quienes lavan la ropa, si no fueran por nosotras, nos formarían su hogar. Ellos bien quieren estar, cumpliendo con su deber, de noche al amanecer, se lo dice esta chiquilla, es un pan sin mantequilla, el hombre sin la mujer. Se conocen los portales, se conocen los portales, que Utira es un pueblo bello, donde tiene su destello, en sus fiestas patronales. Las razones por las cuales yo conocí a una catira, este pueblo que me mira, estoy muy agradecido, yo soy el hijo querido, que tiene al pueblo de Utira. Las mujeres son divinas, las mujeres son divinas, yo amo tanto a la mujer, que yo quisiera tener una novia en cada esquina. Su belleza es femenina, aún tiene su renombre, espero que no te asombre, quédate quieta María, es porque usted todavía no aguanta el calor de un hombre. Toñito de cirquería, Toñito de cirquería, si me pregunta, ¿por qué? Utira lo que era usted, Atano y también María. Las gracias de cirquería, las gracias de cirquería. Yo mantengo mi renombre, espero que no le asombre, con ardiente frenesí, porque quien me mande a mí, no ha nacido aún ese hombre. No me meto a la verdad, no me meto a la verdad, es un problema compadre, pues parecen dos comadres peleándose la quebrada. Y yo que estoy por acá, ustedes saben que así, es un placer para mí, cantar con mucho respeto, y este lleno completo, tú me lo debes a mí. Algo decirte quisiera, algo decirte quisiera, voy a compadre esta lira, si yo no vengo a esta utira, no sirve la cantadera. Por eso, de tal manera, esto aquí es un pueblo hermoso, no me la doy el famoso, improviso sin enredo, a mí no me mete miedo, un tigre agarrapatoso. Desenpeñando el papel, con el micrófono en mano, si estás celoso de talo, vaya y cállese con él. Tengo rimas a granel, que precisa la ocasión, me sobra la condición, al derecho y al revés, un aplauso pa' los tres, que viva la tradición. Yo canto con garantía, yo canto con garantía, la décima panameña, yo soy el hombre que enseña, como cantar la poesía. ¿Qué es lo que pasa María? Tú tienes la juventud, y tienes la suerte tú, porque este pueblo me mira, tú sabes que hay en UTIRA, mujer más linda que tú. Oiga, presente está la honorable, presente está la honorable de este precioso lugar, la quiero felicitar, hará un trabajo impecable. Es una persona amable, dice un becorazón, cuando vengo a esta región, toda la gente me abraza, es como llegar a casa y sentarme en un sillón. Algo decirte quería, algo decirte quería, me ha comprado el sombrerito, qué diablo secretoñito que es el bello de este día. El bello de fantasía, el bello de fantasía, de una manera realista, hoy que me encuentro en la pista, el verso que se concede, un aplauso para ustedes, y otro para los guitarristas. Bueno mi gente, y es que para el verano tenemos una cantidad de actividades, y nuestros vaqueros panameños siempre han andado en todas. En la finca siempre el ganado va reproduciéndose y creciendo, esto obliga a marcar los animales con el ferrete. Y eso es lo que haremos en el día de hoy. Y como siempre nos gusta amarrar, tumbar, manear para poner el ferrete, entre amigos y también en familia. ¡Vamos a la chica! ¡Vamos a la ropa! Y a Kendalín tercero Ya hay que enseñarle compa Ya puede Con esto buscamos Que las generaciones siguientes Mantengan la tradición Que se realizan en la fin Bueno Leonardo y Pollo Estamos listos Puerta El asistente puerta Ahí sale el terreno Lo va buscando Pollo Lo tiene por el cuello Pollo Va peleando Ahí va su compañero Leonardo Buscando la cola Para tumbarlo Se está bailando Con una pieza de un piano Vergana mira Miren usted la bellaquera Ahí se le suelta Se le va a soltar el terreno Cogió por la oreja Ahí tenemos a Pollo Ahí Pollo no puede Y con el ternero El ternero embellejado Y lo tumba Viene Leonardo Buscando lentamente Saca el lazo Manea las dos patas Busca la tercera pata Ahí la tiene La tercera pata La tenía Ahí le sale un ternero Allá lo agarra Joel Lindo buscando el rabo Ahí lo tiene Lo tumba Vamos para la maneja Ve usted Ahí le quedó Miren usted Miren usted el ternerito Bellaco El más chiquito Pero bellaco Lindo Ahí lo tumbaron Ahora venimos Con el corrómetro Listo Ahí lo toma José Por el cuello El ternero Lo tumba ahí mismo Trata de tumbarlo No mete Se le espera el ternero Le dio la vuelta entera Ahí está Nada La fuerza no es lo todo La fuerza no es todo José Ahí lo tiene en el suelo José Cuidado con una patada El ternero Ahí vemos El papa Con calma Va a manejar primero Las manos Mira Ahí tiene las dos manos Dos, tres, cuatro Vuelta Tiempo Cuarenta segundos Vamos a ver Los veteranos La gente con clase Ahí sale el ternero Lo va buscando Vamos a ver Los veteranos Con una mano Tiene el rabo Ahí va el compañero Iba sin manera Ahí lo tiene Ya lo consiguió varias veces Ya lo consiguió varias veces Miren el doble de John Harry Sigue para que la división sigue Y el evento no ha parado Y seguimos aquí para allá con que anda el rollo en HD Escúchalo papá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!